Hola, buenas, bienvenidos a todos a esta jornada número 31 de la Liga Santander, Cádiz, Real Madrid Después de todo el lío de la Superliga y de toda la que se ha liado Va a estar ahí con nosotros Serviño, Manu puede que entre en la segunda parte, no lo sé Álvaro también en principio llegará para la segunda parte y Jordi debe estar adentrar Esto es lo que tenemos hoy, hoy, Cádiz-Real Madrid, ahora hablaremos de... Ahora hablaremos de Superliga, de... De la caída de la Superliga, porque se ha caído en dos días Ese era el principal motivo por que estos clubes se iban a mantener fijos Por cierto, comienza ya el partido, joder Bueno, comienza el partido aquí en el Carranza Cádiz-Real Madrid, con un Madrid que ya con los puntos que se dejó contra Getafe Si no ha ganado hoy, bye bye Liga ¡Ojo! La parada de Courtois, eh Ha venido el balón, tío, wow Buen chute, eh Sí, sí Sí, 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 este coche... Están tomando al portero Estoy confirmándolo aquí, le han sacado amarilla a Barangos por obstaculizar el saque de Ledesma Barangos es tonto Habéis evitado la contra del Cádiz, pero... No me parece a mí que fuese tan peligrosa la contra del Cádiz como para sacarte de una amarilla Minuto 20 Exactamente, se le ha ido solo, eh ¡Uh! ¡Uh! No, 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 hay un tirón de camiseta muy interesante, eh No se va a pitar absolutamente nada Porque el VAR es el... es el VAR, ¿no? El VAR de la Superliga dijo Florentino que habría sido mejor que el de España No es difícil Y haces en ningún comentario yo No es difícil Joder, eso podría... podría haber pitado penalti perfectamente Me ha pegado un agarrón dentro del área, clarísimo Bueno, ojo, esta jugada Benzema, balón para Vinicius ¡Eh! 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 No, venga, tío, no, 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 en serio Venga, bienísimo, levantate, anda, venga A ver, a ver, a ver, yo quiero ver la repetición, eh A ver, que igual no ha sido nada, eh Igual no ha sido nada, pero a mí me ha parecido clarísimo, eh No se ha quejado, tío A lo mejor también la cámara se influye ¡Uy, uy, uy, uy! VAR, 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 VAR VAR, 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 VAR VAR, 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 VAR Va directo, tío Claro Tío, es que es casi el único árbitro español que vale, eh Sí Eso es otro tema, los árbitros españoles, una mierda Se ha ido directo a ver la jugada, tío Se ha ido directo a ver la jugada, me encanta Mateo, tío, lo que ha hecho Mira Negreda ahí, le está haciendo cargo Lo que ha hecho Mateo es lo que hay que hacer Ojo, a ver si iba con la imagen, ¿no? A ver No se ve Penalti, sí, sí, sí Penalti y amarilla ¡Vamos! ¡Joder, Mateo! ¡Grande Mateo! Ojo, ya tenemos portada de las... ¡Grande Mateo, joder! Portada de las... No, eso de... De mundo deportivo, de mundo deportivo Tío Es que... Es que esto es lo que que hace Ah, yo pensé que era malo, tío Bueno, por mundo deportivo, ya está ¡Uuuu! Es clarísimo, es clarísimo Sí, 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 diré que se levante, sí, venga Venga, ahí está el carcelero, venga Venga, máquina Venalti para la Real Madrid, lanzamiento Karim Benzema Tira, 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 tira Tira KB9 Está Pablo ahí en esa, Pablo, máquina Como de humo hoy, eh Va Karim Benzema, lanzamiento, eh No voy a ir a la derecha, no quiero comerme el bailes ¿La cambiará o la tirará al mismo lado? Muy molada, tiene pinta Eh... No sé, yo solo sé que va adentro Benzema, tío Yo creo que lo para de Desma Se la ha estudiado Se la ha estudiado Yo, de verdad te lo digo, eh La actitud de Mateu Leoz Ante la jugada es la que hay que tener ¡Al lanzamiento! Karim Benzema ¡Y ahí está! ¡Vamos! ¡Joder! Hola, eh La he adivinado, eh ¡Ahí está, ahí está, ahí está! El gol de Karim Benzema Uy, ¿qué está haciendo? Un momento Ahí El gol de Karim Benzema De penalti marca El Real Madrid Mateu Leoz ha hecho lo que deberían hacer Todos los árbitros ¿Ves una jugada Dudosa? No, no, no ves bien la jugada No se ha quedado No ves bien la jugada Y quieres verla repetida Para ver si puede haber un penalti o no Y te vas directo Ni esperas que te avisen ni nada Paras el partido Y te vas a la pantalla a verlo Impecable Impecable Mateu Leoz Este es el uso que debería tener el bar Cuando pites un penalti a favor del Cádiz Mateu Leoz es una mierda No, cuando pites un penalti a favor del Cádiz Pues será penalti a favor del Cádiz ¿Qué te digas? Rueda de prensa después del Cádiz No a la Superliga Nos da igual penalti Nos da igual Ojo, ojo, eh También digo, eh Primer penalti que le pitan al Madrid Desde el Clásico de... Fue, no sé Más de 20... No sé si 25 partidos sin que le pitasen al Madrid un penalti, eh Ahí va Benzema El centro, segundo palo ¡Odriozola! ¡Odriozola, tío! ¡Maldito palo! ¡Odriozola, tío! He dicho que Odriozola meciera ¡Odriozola, tío! He dicho que Odriozola mecería ¡Odriozola! 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 ¡Ha ido! Se ha emocionado, se ha emocionado Se ha flipado este, oye Se ha marcado malo este, tío Gol de Odriozola Odriozola es el meme de nuestras reacciones De nuestros directos Y Kobe marca gol, tío Pues ahí está la llegada Bueno, la presión de Marcelo Buena presión de Marcelo y Zacarcelén Recupera a Nacho Balón para Benzema Benzema que se saca el centro, segundo palo Y Odriozola de cabeza Remata picado Y hace el segundo No, el remate es bueno Ojo, Rodrigo El rebote, balón para Casemiro Casemiro dentro del área Otro rebote más Vinicius Balón tras Casemiro Casemiro saca el centro ¡Bol! Celebra Benzema Así que creo que ha sido Benzema El que marca Después de ese centro De Carlos Enrique Casemiro Pues... Pues muy bien Pues muy bien, tío Pues otro de Benzema 0-3 Y el partido Sentenciadísimo Real Madrid Superliga Sí Hay un dato que salió ahí 40% de goles De participaciones O sea, Benzema ha metido 40% de goles del Madrid Uy, uy Teníamos ahí un Espérate, espérate Un segundo, un segundo Porque parece ahí Parece que cuando da el pase A Benzema El primer pase Casemiro a Benzema En el centro del gol, no Pero en el primer pase Benzema está en fuera de juego Y el defensa despeja ese balón Porque si no lo despeja Le llega a Benzema Puede empitar fuera de juego Es un fuera de juego interpretativo este ¿Y en el centro No hay fuera de juego también? Yo creo que sí, eh No, pues no hay No hay fuera de juego, no Se han dado O jugar con el Madrid, eh Bueno, pues acabó la primera parte Vamos al descanso Con 0-3 en el marcador No sé si es el resultado El descanso más abultado del Madrid En lo que va de temporada, eh La verdad es que sí, tío Yo creo que puede ser De los que más, ¿no? Perfectamente Ahora mismo no recuerdo yo Ninguno otro Vamos, es que No hay muchos partidos En los que el Madrid haya marcado tres goles Contra el Barça y poco más Barça Al Liverpool Al Atalanta Al Alavés Creo que le marcó un 1-4 Y entra Carvajal Que va a tener sus primeros minutos Desde... No sé de cuándo No sé cuándo se lesionó Carvajal, ¿verdad? Llevaba muchísimo tiempo fuera Y Carvajal apenas ha jugado esta temporada Bueno, no ha jugado nada Bueno, pues... Uy, qué balón de Rodrigo para Mariano No sé si es fuera de juego Mariano, Mariano contra el Edesma Mariano regatea el Edesma ¡Oh, tirado fuera! ¡Puerta vacía! ¡Ay, Mariano! ¡Ay, Mariano! ¡Ay, Zidane! ¡Zidane diciendo que no! Zidane diciendo que no ¡Ay, Mariano! Parece fuera de juego Sí, es fuera de juego Es fuera de juego Y después Mariano que regatea el Edesma Y la tira fuera Bueno, Madrid Que gana 0-3 Con esos 10 minutos En los que ha marcado 3 goles En la primera parte La segunda ya Un poco más relajado el equipo A pesar de las bajas Sobre todo en el medio Consigue ganar Golear además Que esto es algo que el Madrid Ha hecho muy, muy poco esta temporada Y bueno Le permite seguir vivo En la lucha por la Liga Y le permite ganar tiempo Para seguir recuperando Jugadores de cara Sobre todo a la eliminatoria Contra Chelsea De la próxima semana Este fin de semana Se enfrentará al Betis El sábado si no me equivoco Ojo al Betis Y ojo eh Partido interesante contra el Betis Que ahora mismo está en esa lucha Por la Europa League Sí Bueno, poco más ¿Algo que comentar del partido? Nada Lo que decía antes En el descanso Que Que esta victoria viene muy bien Tío Después de la tempestad Un poquito de karma Sí Era importante ganar hoy Después de todo el revuelo De la Superliga El próximo sábado En ese Real Betis Real Madrid Ojita Muy interesante eso Bueno, nada más chicos Nos vemos aquí Nos vemos el fin de semana Nos vemos el sábado Adiós Chau 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 Gracias.